¡Suscríbete al canal! El futuro de Córdoba está presentando su libro, El futuro de Córdoba. Me llena, pero me llena de orgullo. La verdad que todo el contenido de este libro, la semana que viene vamos a hacer un programa exclusivo de él. Hoy, aprovechando que estoy sola, aprovechando la ausencia de Sebastián, me voy a dedicar a los temas que a él no le gusta, le aburren. Bueno, fundamentalmente quiero darles un toque de esperanza porque todo Córdoba, gran parte de la Argentina, nos pasa que oímos que los chicos no aprenden a leer, que a los chicos les va mal en el colegio, que los chicos se aburren porque no aprenden, inclusive, desgraciadamente, que los chicos en el secundario, la mitad de ellos abandonan la escuela. Por eso hoy, lo que quiero decirles es, tenemos un plan. Tenemos un plan concreto. Un plan que hemos realizado para mejorar la calidad educativa de Chubut. Digo en plural, porque civilitas meteo cuchara. Ahora, el programa, vamos a hablar justamente de lo que se ha hecho en alfabetización a lo largo de primero a primer año, de primer grado a primer año, y en matemáticas también durante esos años. No se pierdan porque realmente es una luz de esperanza al final del túnel. Ahora les quiero mostrar el video de Florencia Salvarese, que Florencia es una experta muy amiga, pero es una experta que lo dice brevemente, pero nos dice que hay que enseñar a leer, no queda otra. Nosotros los seres humanos naturalmente hablamos, pero naturalmente no leemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo a un niño crecer en el ambiente de su casa, o en el campo, o en la montaña, no me importa dónde, acá no tiene que haber una cuestión social, económica, educativa, el niño va a hablar y va a caminar, o no va a leer. Para que lea necesita que alguien le enseñe. Es decir, lo que necesitamos es que ese cerebro humano que está preparado para ver y para el lenguaje, use esas dos áreas del cerebro y las reconvierta en un área que no tenemos los seres humanos y que es lo que me permite hablar. Vamos a usar áreas del lenguaje y de la visión para aprender al aro, para tener áreas nuevas, conexiones cerebrales que no teníamos y que me permiten mirar las letras y decir el sonido. Acá ahora vamos a aprovechar y conectarnos con Victoria Zorraquín, que es, pero, alma mater de este proyecto. Hola, Tolo, como te digo yo. Hola, Victoria. ¿Qué buena es la Ticia? ¿Podemos decir juntas que tenemos un plan? Sí, tal cual, Carmen. Yo diría que hay esperanza, tal como vos decís, porque, bueno, si hay una provincia que está apostando fuerte en esta línea, puede haber 24 provincias que lo hagan, ¿no es cierto? Bueno, tenemos, por supuesto, el antecedente de Mendoza, que nos lleva varios años de ventaja, aunque la realidad es muy dura, así que no es nada fácil. Pero contame vos, Tolo, porque vos has liderado este proyecto de alguna manera o coordinado para que las cosas pasen. Sí, a ver, contarte. Primero la provincia hace una apuesta fuerte a tener un plan de alfabetización y matemática en forma conjunta. Nos contacta, contacta a Educere, como vos decís, Educere, civilitas, somos organizaciones amigas que colaboramos, trabajamos juntos en distintas áreas. Y nosotros sumamos para este proyecto al equipo de la doctora Ana Borsone, que es el equipo de Queremos Aprender. Y bueno, y en matemática, que sé que después vas a charlar ahí, convocamos a un gran equipo para darle una vuelta de tuerca a la matemática, como decís vos, en la escuela primaria, pero hasta primer año del secundario. Argentina ha hecho estragos en los últimos años, como lo explica Florencia Salvareza, en alfabetización nos casamos con un criterio que es falso, que es que aprendemos a leer y escribir por contagio, como aprendemos a hablar. No es así como aprendemos. Nuestro cerebro necesita que se le enseñe. Pero nuestros diseños curriculares están plagados de esta idea, de esta falsa idea, que no tiene basamento científico y que además se ha convertido en una ideología que... Yo les cuento a los televidentes que con Victoria revisamos todos los planes de educación, todos los contenidos y pudimos confirmar que ninguna letra dice que hay que enseñar a leer. Les digo, esto fue una certeza que tuvimos, que terminó siendo el trampolín que nos llevó a hacer algo por este tema. Exactamente. Y lo que viene con que no está presente en las leyes es por esta idea de que no, no, no hay que enseñar a leer. Hay que esperar que el chico haga clic, hay que esperar que madure como si fueran peras o manzanas los chicos, hay que esperar que pasen las vacaciones de invierno o que pase segundo grado o que pase tercer grado y solamente con sumergirlo en la lectura va a aprender a leer. Y así tenemos 50% de analfabetos, tenemos chicos que no leen ni escriben en la primaria ni en la secundaria. Yo siempre cuento que es bastante gráfica la expresión de Carlitos Tevez, el jugador de fútbol, cuando le explicaron, bueno, vos por qué no aprendiste inglés, tantos años que jugaste al fútbol en Inglaterra, y él dice, no, no, es que yo terminé la escuela primaria sin saber leer y escribir. Y muchos chicos y chicas de nuestro país terminan la escuela primaria sin saber leer y escribir. Parece increíble, pero hasta avanzan en la secundaria sin saber leer y escribir. Victoria, me gustaría preguntarte, porque nosotros en Córdoba estamos, te diría, en el peor de los mundos, porque lejos de estar buscando, buscándote o buscando alguien que haya tenido éxito como en Mendoza o como ahora en Chubut, están aferrados al método global, al aprendizaje por osmosis, digo yo. Realmente es lamentable, pero que inclusive, por ejemplo, se producen ciertas violencias que se apartan profesores, maestros, porque sostienen que hay que alfabetizar, que hay que alfabetizar con base en la conciencia fonológica. ¿Y parece que eso estuviera prohibido? Bueno, en la provincia de Buenos Aires también se sufre esa misma persecución. También te dicen, no, es que la conciencia fonológica es vieja, es de los militares, es autoritaria, porque en un punto en Argentina, Carmen, se confundió enseñar explícitamente con autoritarismo. No, no, cualquier cosa que vos quieras enseñar explícitamente, no, no, estás como forzando la naturaleza, cuando en realidad nuestro cerebro necesita que se le enseñe. Lo mismo en matemática, el cerebro necesita desarrollar el sentido de número. Entonces, estas dos cosas, realmente es emocionante lo que está pasando en la provincia de Chubut. Llegamos con materiales para todos los alumnos, materiales para todos los docentes, materiales, cuadernillos impresos de la mejor calidad. Nosotros vamos a mostrarlo, pero no los tengo acá conmigo. Está bien, capacitación y acompañamiento docente, que es fundamental. Es fundamental porque hasta ahora, yo no sé la realidad de Córdoba, te cuento la realidad de la provincia de Buenos Aires, nos hemos dedicado a hacer formación docente, formación docente, pero sin acompañar al docente con materiales para el aula. Si vos no lo acompañás al docente con materiales para el aula, el docente no puede hacer magia. Entre toda la magia que hace, porque la verdad que yo siempre digo, tenemos docentes increíbles, extraordinarios, compasión... Pero que termina bajando la tarde anterior de internet, una hojita... Exactamente, exactamente. Porque no tiene con qué acompañar al alumno. Entonces, por eso, esto es una gran luz de esperanza, porque en Chubut, los 10.000 alumnos de primer grado, los 10.000 de segundo grado, los 10.000 de tercer grado, tienen a partir de esta semana cuadernillos a color de la mejor calidad para trabajar en alfabetización y en matemática, tienen acompañamiento docente, tienen enseñarle a los docentes en alfabetización, por ejemplo, es tan importante el aspecto fonoaudiológico, cómo estiramos el primer sonido de una palabra, cómo usamos las rimas, cómo formamos, desarrollamos esa conciencia fonológica, que por supuesto que hay que desarrollarla desde sala de tres, pero si vos no la desarrollaste en el nivel inicial, porque esa es otra cosa en Argentina, seguimos pensando que el nivel inicial es para jugar y socializarse, y no aprovechamos esa ventana en la que nuestro cerebro está dúctil, abierto, flexible, para poder aprender... Gracias, gracias. Victoria, les recuerdo a los televidentes, si no me equivoco, ¿cuántos días de clase tuvieron el año pasado los chicos de Chubut? Alrededor de 80, 90 días, o sea, venían que hacía 10 años así, o sea, imagínate la deuda que tenía el Estado con esos chicos, ¿no? Lo que les digo es, seguro que no es fácil el gremio de Chubut, seguro, pero estamos con una verdad, es un derecho humano enseñar a leer a todos los chicos argentinos, entonces realmente podemos hacerlo. Muchas gracias, Victoria, gracias por ser cómplice de esta fabulosa tarea que nos hemos puesto con Sibilitas y Educre, vos trabajás mucho más, por supuesto. No, por favor, un gusto, y ahí espero que la disfruten a María de nuestro programa Enseñar Matemática, que es una joyita. Bueno, los invito a ver un video de Mabel Rodríguez, que es una doctora en matemáticas, que nos dice que le encantan las matemáticas. Cuando estaba terminando la secundaria, empecé a pensar qué iba a hacer, qué carrera universitaria elegir, y en realidad empecé por descarte, empecé diciendo, esto no me gusta, la medicina no, la veterinaria no, nada que tuviera sangre, la historia menos, eso de saberse fechas de memoria y las indumentarias de los monarcas de turno, decididamente no era para mí. Y en paralelo, tenía como un cierto gusto por la matemática. Había tenido profesores que me habían hecho encantar la matemática. Me habían hecho hacer unas cuentas enormes, llenas de paréntesis, corchetes, llaves. Habíamos sacado factor común en polinomios que tenían todas las letras del abecedario, se les acabaron las letras del abecedario y aparecieron los subíndices, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Yo dije, esto es para mí. Hay gusto para todo. En parte, con María, que nos conocemos desde muy chiquititas, yo he admirado eso también en usted. A usted siempre le gustó la matemática. Siempre me fascinó, y la verdad que creo que el desafío que tenemos los profes, los docentes, es transmitirles esa pasión a los chicos. Se ha perdido, desgraciadamente, la pasión de aprender. Bueno, María Rubier, casi como parte del equipo de Civilitas, es una asesora, todavía no la hemos tomado del todo atada acá, pero ha participado usted de este desafío de hacer un plan para Chubut. ¿Quiere contarme algo? Bueno, la verdad que, bueno, empezó por allá por diciembre, me ofrecieron ser parte de esto y me entusiasmó un montón. ¿Para asesorar en la...? En la parte de matemática. ¿Todo lo de matemática? Para asesorar y trabajar, porque la verdad que, bueno... Y capacitar, ¿no es cierto? En eso estamos ahora. Ahora estamos capacitando a los docentes, y a los inspectores, y a los directivos de Chubut. Cuando Victoria habla de enseñar explícitamente, ¿también es aplicable para la matemática? La matemática se enseña explícitamente, y es también una cosa que se perdió. O sea, empezamos a enseñar matemática, o sea, creímos que los alumnos, o que se creyó que los alumnos, iban a aprender por ósmosis matemática. Con dos ejemplos que uno le daba al alumno, era suficiente para que el alumno lo entienda, lo sepa, lo asimile. Y la matemática se aprende aprendiendo, o sea, con teoría, con conceptos, con repetición. O sea, para poder aprender algo hay que hacer... Y inicialmente con material concreto también, seguramente, ¿no? Obviamente que en la primera etapa uno trabaja mucho con material concreto. ¿El chavo decía dos peras más dos manzanas? Tapitas, palitos, lo que se nos ocurra, papelitos, peras, manzanas, naranjas, obviamente. Lo mismo la multivase, me parece que sigue... Las regletas, que ahora son el famoso multivase, pero que eran nuestras regletas. Son todo material concreto que se usa muchísimo y que sirve de andamiaje, inclusive en los cursos, en los grados altos. Obviamente que ese andamiaje lo tienen que ir perdiendo los chicos cuando llegan a secundario, porque pasan de lo concreto a lo abstracto. Usted me decía, como profesora de secundaria, María estuvo a cargo de los seis cursos, no sé, 30 años. ¿Usted veía que los chicos pasaban de la primaria al secundario como si vinieran vírgenes en materia de matemática? Más o menos. Pero porque son muchos años en que la matemática, vuelvo a decir, se enseñó con dos ejemplos, o sea, dos ejemplos que hacía la seño y después pretendíamos que el alumno con eso ya la supiera. Sin basamento teórico, sin fundamentos, sin explicarle al chico el por qué. Yo parto en primer año de decirles por qué es el me llevo uno, el famoso me llevo uno cuando suman, por ejemplo. Y les explico cuando les explico el sistema de numeración y les digo, tenemos 10 dígitos y me llevo uno porque se me acabaron los dígitos y tengo que volver a empezar. Y los chicos dicen, ah, eso es. Bueno, soy una convencida que cuando uno les enseña a los chicos claramente el por qué de cada cosa y el de dónde sale cada cosa y cómo se relaciona una cosa con otra, a los chicos se les abre un mundo nuevo. Y le hago una pregunta, porque para que los chicos reciban esto necesitamos nutrir maestros, maestras de todos estos conceptos. ¿Cómo le va con los maestros? Y con los maestros, obviamente, que hay un montón de maestros. En este momento con las capacitaciones a mí me sorprende... ¿Cuántos? 400. Ah, la pucha. Cada 15 días nos reunimos. 400, a veces un poco más, a veces un poco menos. Me sorprende las ganas que tienen de participar y cómo agradecen tener material, tener material explícito, material concreto. Este material ha sido todo... Este material está hecho, ahora sí impreso, para primero, segundo y tercer grado. Para sexto grado y primer año, que es la parte que yo capacito, que tenemos el nexo entre primaria y secundaria. La coordinación que es clave. Es el quiebre que se hace, porque realmente los chicos salen de primaria y llegan a secundaria y es como si pasaran a otro mundo y se caen al precipicio. Entonces, tenemos sexto grado y primer año juntos en este momento, capacitándolos, para que los maestros ayuden al alumno a llegar al primer año y que los profesores de primer año reciban al alumno como viene del sexto grado. Puede haber un tiempo de transición, seguramente. Exactamente. Sobre todo pensando que estos chicos han tenido muchos años con la mitad de clase. Un horror. Pero las ganas que tienen los docentes de participar y las ansias con que piden material concreto y con que reciben, no sé, un videíto que a lo mejor caseramente yo fabriqué en casa para explicarles una operación o cómo explicarles una operación de forma explícita a sus alumnos. No, yo creo que hoy tenemos una oportunidad especial porque me consta que ustedes, además del material, están el material para el docente, todas las guías para los docentes y las clases o videos para que el docente aprenda o aprenda a enseñar o recuerde. Una de esas sí sabe, pero no lo recuerda. E inclusive que el chico tenga este material realmente, no solamente lindo, no solamente nuevo, sino les digo, chau fotocopia. Esto, esto hoy es, usted puede mostrar ese, pero realmente ni siquiera es caro, ni siquiera... ¿Tienen personajes? Esto, esto imagínense que es para Chubut, entonces hay una llama, hay un pingüino, hay una ballena, es lo lógico de estos lugares, obviamente. Realmente nos llena, nos llena de orgullo porque creo que la elaboración del plan fueron dos meses. No, un poco más y con muy muchas horas. No importa, me alegro todas las horas. Pero la verdad, pero la verdad que sí, o sea, es como que, o sea, demostramos que es factible. O sea, cuando el otro día veíamos los, los videos que nos mandaba Victoria, de los camiones que estaban cargando para partir los cuadernillos y los cuadernillos que llegaban a Chubut, y la emoción con que han sido recibidos en Chubut, los cuadernillos, yo tengo recién mañana capacitación, el miércoles capacitación con, con mi grupo, con mi comisión, pero la emoción con que recibían el material y la emoción que tienen de decir, cada alumno tiene su material, tiene su libro, lo puede ver, lo puede llevar a su casa, lo puede mostrar, compartir con su familia, bueno, la verdad que se logró y se pudo. Sí, sí, eso, la verdad que divino. Y se puede. Es, pero aparte, hoy no estamos haciendo una evaluación, hoy estamos contando, tenemos un plan. En septiembre seguramente, ya le daremos algún carácter de evaluación, pero esto me da esperanza, nos da esperanza a los cordobeses, que aunque hoy la provincia, algunas personas a cargo de las capacitaciones, no coinciden con esta nuestra postura y de tantos expertos más, esta puertita, tanto de Mendoza como de Chubut, es una luz de esperanza sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y todos pueden aprender matemáticas. Todos. Todos podemos aprender, todos debemos aprender matemáticas porque se usan todo. Y es bueno para la vida, ¿no es cierto? No solamente por el cole. Se usa para todo, Carmen. Para todo. Bueno, bueno, muchas gracias María. Espero que usted se integre plena como asesora de civilitas. Siempre se hace rogar. Acá la exigimos un poco. Y muchas gracias por venir acá porque sé que es un sacrificio. Gracias. Les pido, señor productor, señor director, les pido un ejemplo que es de la naturaleza. La verdad que un águila que se tome el trabajo de enseñarle a su águila hija a volar. Una águila enseña a su cría a volar. Y nosotros estamos dudando si le podemos enseñar a nuestros hijos. Le pido, señor director, la imagen que, bueno, de tanta esperanza que he vendido, ahora me pongo un poco más down. Una imagen de la tasa de natalidad de Argentina. Realmente es muy preocupante. Desde el 2014 ha tenido una caída del 34%. eso, además de ser abrupto, tenemos, ya sabemos todos, la razón fundamental, pero yo querría decirles que un país sin niños es un país sin futuro. Una Córdoba sin niños es una Córdoba sin futuro. y les cuento que esa caída en el caso de Córdoba es un poquito mayor porque la tasa de reconversión generacional la media es 1.4, en el caso de la Nación en Córdoba es 1.3, así que demoramos más en lograr renovar generacionalmente nuestro grupo. Además, de las siete ciudades más pobladas de Córdoba, cinco tienen ya tasa negativa de crecimiento. por lo tanto, así como están los países de Europa, sabemos Italia, Alemania, bueno, nuestras ciudades del interior de Córdoba pasan igual. Y como si fuera poco, uno de cada tres hijos que nace en Córdoba es único hijo por decisión de sus padres. Bueno, como les digo, nuestro compromiso con la primera infancia es total. Estoy no solamente a favor de la vida, sino a favor de que les enseñemos a leer, que les enseñemos matemáticas, que con los jóvenes fundemos empresas, fundemos familias, hagamos una Córdoba mucho mejor. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Gracias. 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 Gracias.